Basta ya Basta de tantas mentiras Promesas no cumplidas ¿Por qué lastimar a un corazón Que sabe amar, que sabe querer Son los sentimientos La tuanqueñita Toris, Toris corazón Y con esta bonita canción Nos vamos Por todo el centro del Perú Ahora sí Jajajaja Jajajaja Tordura Tordura Así Vienes del escenario Mentiras, mentiras Maldita mentira Por mal o por falso Por tantas mentiras Mentiras, mentiras Maldita mentira Por mal o por falso Por tantas mentiras Pero sin embargo Yo te sigo amando Yo te sigo amando A pesar de tus mentiras Pero sin embargo Yo te sigo amando Yo te sigo amando A pesar de tus mentiras 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 Solo mentiras Fueron tus palabras Que malo has sido conmigo Ya no sigas sufriendo más Ay corazón, corazoncito Otra vez perdiste el amor Así, así Para ti Mi linda guantuita Mi caugenita alegre Mi cicainita Ahora es cuando Yo te vi en brazos Con tu nuevo amor Ahora te dejo Por ser mentiroso Yo te vi en brazos Con tu nuevo amor Ahora te dejo Por ser mentiroso Pero sin embargo Yo te sigo amando Yo te sigo amando A pesar de tus mentiras Pero sin embargo Yo te sigo amando Yo te sigo amando A pesar de tus mentiras Ahora te escucha Mentiroso siempre serás Pero un día me cansaré Mentiroso siempre serás Pero un día me cansaré Y ese día te dejaré Mentiroso siempre serás Yo sé que nunca vas a cambiar Mentiroso siempre serás Pero un día me cansaré Y ese día te dejaré Ahora es cuando Para ti con cariño Tengo un día me cansaré Una vueltecita más Eso sí Bailando Con alegría Con alegría Para mis hermanos de la unión Dos de mayo o algo Y cómo olvidarme De mi gente linda Del grata Chavita paliarca Y todo guapanés ¡Pam! La besita no más Música ¡Vámonos, corazón! ¡Esa zapatiadita, mami! Ya tú sabes Ya tú sabes Música Y así bailando Nos vamos A Tingo María A Ucayaco Uca Alpa Tierra colorada Contigo, Doris, Doris, tu corazón Así, así, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' mí Rico, chaora Muevo en la cintura, muevo en la cadera Una vueltecita, otra vueltecita Ahí están mis lindas, vayas Mis negritos, mis caballeros de león Gracias por ver el video